saludos soy jose peña simplemente acercándoles el mundo de la tecnología le voy a explicar de manera entretenida y divertida y en corto tiempo cómo pasar archivos desde tu teléfono android a tu pc lacto o notebook con windows 10 está muy divertido no se lo pierdan olvide libreto voy a pasar o transferir los archivos vía bluetooth ok esta versión de windows 10 es la 2004 y la actualicé desde una versión anterior el tutorial está acá o si no le aparece le dejo el link en la descripción está divertido el videito paso 1 activar bluetooth en windows 10 le damos a clave al administrador de notificaciones clic allí y aquí tenemos la opción de bluetooth le damos botón derecho ir a configuración acá para que nos muestre las opciones de configuración de bluetooth pero no lo vamos a hacer por acá voy a mostrarle otra forma inicio y escribimos bluetooth ok ahí me apareció de una vez le voy a seleccionar la primera opción y allí y nos va a llevar directamente a la opción de configuración de nuestro bluetooth lo primer paso que vamos a hacer es activarlo ya había acoplado anteriormente con un j5 y este ya me aparece como opción preseleccionable no lo voy a usar voy a utilizar un teléfono galaxy a7 ok acá me dice el nombre con que va a ser visible en el teléfono este equipo acá lo pueden ver vamos ahora directamente al teléfono voy a enviar un archivo en este caso una imagen mía de una miniatura que voy a hacer tocamos ahora acá el teléfono para que me salgan las opciones de compartir seleccionamos compartir pero primero le voy a recomendar a ustedes ir a las oa los ajustes rápidos y verificar si tienen activado el bluetooth es una recomendación yo no lo voy a hacer porque debería activarse automáticamente cuando yo le dé compartir a través de bluetooth pero recomiendo ustedes que lo haga para que no les falle ok vamos a tocar otra vez le voy a decir compartir y esta vez si le voy a seleccionar bluetooth en este primer intento no me va a funcionar pero ya le voy a decir porque yo lo hice adrede para que este explicarle a cuál es la siguiente fase robar autos nadar con vagabundos aquí media me está diciendo dónde voy a enviar el archivo que ya quita el equipo de esto bien no es decir archivo no enviado como ya les dije pero saben por qué porque tenemos que seleccionar enviar o recibir archivo a través de bluetooth vamos a darle clic allí se les abre abajo tienen que darle clic abajo buscar el programa el programa la opción correspondiente y le damos recibir archivo aquí el equipo va a estar esperando una conexión y vamos otra vez al teléfono le decimos compartir ahora sí vamos a seleccionar bluetooth ok vamos a darle compartir acá y le decimos bluetooth y volvemos nuevamente a seleccionar el equipo que debe detectarlo ok y aquí me va diciendo y ya está copiando todo lo que está quedando es hermoso excelente cortico rápido fácil de entender si tienen preguntas háganla yo respondo absolutamente todo vamos a ver acá que ya se terminó de copiar el archivo y me va yo le voy a decir dónde lo voy a copiar en el escritorio voy a decirle que lo copia escritorio lo vamos a aceptar y cerramos aquí facilito sencillo vamos a ver y vamos a abrirlo si efectivamente esto lo que está es excelente esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes recuerden denle like comenten suscribanse al canal y esto ha sido todo nuevamente hasta la próxima un saludo